¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabe esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más A ti Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a margear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Yo sé que Dios Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Andcks Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.